Toda la semana trabajando sin parar Esperando a que llegue el fin de semana ya Estás hasta los huevos de tener que soportar El peso en tus hombros de esta puta sugerá Algo te arde por dentro, lo tienes que soltar No puedes contenerlo, vas a reventar Es esa sensación de asco y malestar Que tienes el burro justo antes de empezar Oyes la sirena, el pitido final Ese jodido ruido que te da la libertad Pero ya nada importa, todo te da igual Porque el fin de semana acaba de empezar No coges, no te luchas, ahora eso está de más Lo único que importa es drogarte sin parar Alcohólico y pastillas y unas bombas de cristal Trippi rulas que camina y ha destrozado la ciudad De viernes a domingo es todo aún sin parar Ostra drogas, desvase los colegas y nada más No importa dónde acabes, sabes que terminarás En casa, en comisaría o en la calle Te da igual